Bueno, durante todo el año, antes de empezar a entrenar, pues hacíamos todo tipo de malabarismos con el balón, nos sentíamos bien, nos sentíamos... Y Romario era un partícipe de ellos y hacía todo tipo de cosas, pero nunca le vimos hacer la cola de vaca. Y mira que había oportunidades. Se guardó, tenía ese gen de inteligencia añadida a decir voy a sorprender cuando tengo que sorprender. Que sorprendía de cualquier manera, pero ya la manera más sorprendente, nos sorprendió a todos obviamente, fue haciendo esa cola de vaca corta, tan histórica, tan marcada que ha quedado. Y claro, todos lo dijimos. Bueno, no voy a decir el insulto cariñoso de qué capullo que se lo ha guardado para... Entrenaría por las noches. Y Johan nos puso a Romario, a Iván Iglesias, a mí y a un chaval de filial, contra las vacas sagradas. No la cogíamos ni con la mano. Era una especie de decir, para que sepáis a dónde habéis venido. Para que sepáis lo que hay aquí. Para que sepáis lo que si creéis que seréis buenos fuera, tenéis que alertaros aquí. Fue toda una lección, porque además es el primer día, todo lleno de fotógrafos y nada más. El típico pique de no le vas a entrar a alguno. No solamente no la cogías con la mano, sino que no te creas que eran respetuosos de decir, venga, saliros fuera. Pero que había un parón, entonces nos daban vaca. El único parón que debió de haber a lo largo del año. Con lo cual él pretendía irse a Brasil. Esa semana previa habló con Johan. Nos iban a dar dos días a todos. Y él dijo, mira, tengo un viaje. Koeman, Stoico, Filaudrup, viven aquí al lago. Bulgaria, Holanda, Dinamarca. Es una hora de vuelo. Yo tengo diez horas de vuelo, de ida, diez de vuelta. Dame algún día más. Y le dice, si me metes un gol, el domingo te doy dos días libres. Bueno, no marco uno, marco dos. Y en el descanso, bueno, termina el descanso, no sé si íbamos 2-0, que ya no me acuerdo ni qué partido fue. Eso está en las hemerotecas. Y vemos que se va quitando la ropa. Y del campo al vestuario, que era, bueno, y sigue siendo, un recorrido largo. Pues tú decías, ¿qué ha pasado? ¿Ha tenido bronca con Johan? ¿Se ha mosqueado y se ha quitado? Claro, de todo esto nos enteramos después. Entonces, claro, llega, recuerdo, no sé si fue 2-0, no lo recuerdo bien. Y se fue, que tenía el avión, tres cuartos de hora, después de terminado el partido. Te saludas después del partido. Yo soy de la zona norte de Madrid. Estaba rodeado de ellos. Y sí que recuerdo, bueno, también la típica, la mítica foto con Mitchell consolándole después del partido. Que creo que fue del segundo partido, no del primer partido, que siempre acude a la gente. Y siempre con respeto. Luego nos hemos visto ya con los veteranos en actos sociales o deportivos. Y siempre con respeto. Y nos llevamos bien, no, no. El encaje del jugador de fútbol, una vez que ha terminado su etapa profesional, no deja de ser una persona más. Que pueda tener algún tipo de reconocimiento, que se le pueda seguir llamando, que se le pueda seguir admirando. Pero no dejamos de ser personas, nos vemos, nos saludamos. Hay muchos torneos, bolos, de clásicos, de preclásicos, en donde nos vemos muy a menudo y contamos anécdotas. Pero es cierto que la palabra Tenerife no se puede nombrar. Salías y decías, yo por este tío mato. Mato, o sea, ya no por mí. Si nos decía, tiraros a un pozo. Le decía, vamos a ver, vamos a ver. De pie o de cabeza, tiradme o me voy a tirar. Era un convencimiento total, era una barbaridad. Bellingham es una aparición extraordinaria. Aparición, digo, dentro del plano de exigencia que supone ser jugador del Real Madrid. Lo que ha conseguido, lo que está consiguiendo es, vamos, increíble, increíble. A ver la perseverancia y continuidad que tiene. El Madrid es un equipo que no te permite ni medio respiro. Me consta que Ancelotti yo creo que le está tratando de, tranquilo, nosotros te vamos a defender, obviamente, etcétera, etcétera. Pero tú céntrate en lo que te tienes que centrar y demás. Bueno, es un chaval muy joven, tiene que aprender muchas cosas, como todos hemos tenido que aprender. Y no solamente del fútbol, sino también de la vida. O de la vida vinculada al fútbol. Como es el caso, no voy a entrar en polémicas. Pero sobre todo yo creo que Vinicius está en un camino más que bueno a desarrollar todavía. Es una realidad, no es un vamos a ver. Es una realidad y lo único que tiene que hacer es, desde mi punto de vista, desde mi modesto punto de vista, es tranquilizarse en lo extradeportivo y seguir motivado en lo puramente deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!